Siempre me mantengo al margen Siempre me mantengo al margen Porque así crecí No trajo gente arrogante Se quieren hacerlos interesantes Y yo con un futuro tan brillante Estoy buscando los besos Se nota el dolor Por la manera en que expreso De todas las vivencias Que forman parte del proceso Mientras esas ratas Se están matando por queso Y es por eso Que les duele tanto a mi progreso No es culpa mía Tienen que bregar con eso Se nota vuestra envidia en exceso Mientras en los ritmos los estoy notando espeso De carne y hueso La movie que yo vivo Aquí de verdad Puta todo lo que describo Como la falsa amistad que se ha vuelto un enemigo Pero lo supe apartar y seguir con el camino Es tan jodido Y yo que me busco para nunca estar roto Quiero efectivo A mi me da igual lo floco Me van a ver llegar a donde han llegado muy poco I live in a spain But I'm made in a morroco Aterrizo en la pista me puedes llamar piloto Por como me mira eso además se la noto O vendrá a buscar hasta el que me trato de loco Siempre me mantengo al margen Porque así crecí No trago gente arrogante I don't fuck with me Si quieren hacerlos interesantes Y yo con un futuro tan brillante And I keep it real Me mantengo apartado porque la soledad nunca traiciona Además te abandona en cero coma Te dejan tirado si tu cara besa la lora Lo he cazado a mi cora y no es de broma I hike it in a room sin tener que manchar la soda Quiero ver dinero entrar, flocaja registradora Yo los pongo a bailar, flaco es el que lo detona Suelto rafagazos como si fuera una tola El dominante y persona en la batalla Los días contados para el que cruzo las rayas Percibo mi objetivo, yo no tiro la toalla Como un Paco en el riff, mi precisión nunca falla Falla Like a trip, oh me, manguro pedales nuevos I feel like COVID, por como me muevo en el juego Real shit, no copy, quiere sonar como suena Holy shit, she call me, no le importa tener hip Se hace falta por la vida Hacking mate en el tablet Ah, ah, voy un trap en el suelo El sistema bajo cero, estoy frío como hielo Sobre, me mantengo al margen Porque así crecí Atrago gente arrogante I don't fuck with bitch Si quieren hacerlos interesante Only talking shit Yo con un futuro tan brillante And I keep it real Estoyたい Voy a ver Vino Atrago